¡Hola, superfamilias! ¡Hola, superfamilias! Esta semana estamos plantando semillas de... ¡Ama, mi vida! ¿Solo para mí? ¡No! ¡Para todos! ¡Woohoo! Entonces tenemos una super canción para todos ustedes. ¡Tres, dos, uno! Queridos amigos, plantemos semillas de amabilidad. Para todos, para mí. Para ti, para todos. Para mi papá, para mi mamá, para mis abuelos, para mis queridos, para mis hermanos, para mi mamá. Queridos amigos, plantemos semillas de amabilidad. Para mi papá, para todos. ¡Tarán, pam! ¡Adiós, superfamilias! ¡Adiós, superfamilias! ¡Adiós, superfamilias! ¡Adiós, superfamilias! ¡Chao!